¿Ya? ¿Ya? ¿Qué te va a hacer? Porque parece que le da la misma pelo para arriba, tío. ¿Ya? Muy bien. Pero crees que lo haces pa'lante. A ver, yo intento hacer de nuevo. Bueno, pero así. Acámenlo. Te va a salir un cariño, tía. ¡Ah! Me ha cantado ahora, titirí. Venga, vamos con las tres. Si no, han caído cuatro veces. Venga, vámonos con las tres bolas. A ver, a mí yo quiero un tatí, tío. Si vienen dos bolas. Es que ya vino más, tío. Bueno, va. Ya. Vale, final. ¿Ya? ¿Pero dónde va? Que ya ha terminado. Ya no estamos llenados. Me gusta que le ha salido tanto con la dirección.